En más información internacional, llegamos hasta la India. Allá con muy pocas esperanzas, los cuerpos de rescate de Calcuta continúan buscando sobrevivientes en las ruinas del puente que colapsó este jueves. Al momento llevan ya 24 cadáveres y han rescatado a 80 heridos. La policía ya comenzó a arrastrar a trabajadores implicados en la construcción de esta estructura, que se comenzó a edificar en 2009 y se planeaba estuviera lista en un tiempo de 18 meses. Pero después de 7 años, solo llevaban 80% de la obra. 7 años. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.